Hoy vamos a ver cómo se instala un lavabo. La altura donde tú vas a colocar tu lavabo, pues va a depender de la persona que lo vaya a utilizar. En dado caso de que tú trabajes en una constructora, pues ahí sí la altura te la van a dar los planos. Miren, como yo estoy medio alto, yo le voy a dar esta altura aquí. Pues a mí se me hace que a mí en lo personal, esta altura está bien. Si tú estás con una persona que es un poco más baja, pues ya le darías la altura de la persona, ¿verdad? Y hay gente que los pide para los niños, pues ya estaría mucho más abajo el lavabo, ¿sí? Vamos a hacer una línea en la parte baja de nuestro lavabo, ¿sí? Contra la pared. Lo vamos a posicionar en el lugar donde nosotros lo queramos en específico, ¿sí? Y luego, pues ya aquí abajo hacemos nuestra línea, miramos. Ahí ya se la hicimos y ya tenemos aquí la línea donde nosotros vamos a colocar las partes, las piezas con las que se va a fijar nuestro lavabo. Ahora antes de continuar, déjenme les digo una cosa. Ya también la altura va a depender del desagüe, ¿sí? Si el desagüe está muy arriba, pues el lavabo, una de dos, o lo hacemos más para arriba para que tenga un buen desagüe o en dado caso bajamos el desagüe de tal forma de que el agua así se alcance a ir. Porque muchas veces, pues, el desagüe está en un punto más alto que el lavabo y luego el agua se regresa. Después hacemos un video de eso para que lo vean. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Miren, ya como tenemos aquí nuestra línea más o menos, aquí vamos a colocar nuestro nivel en este punto. Checamos que el nivel esté en posición. Luego aquí hacemos una línea a lo largo. Estas piezas que son con las que se va a fijar el lavabo, ustedes las deben de poner en este punto de tal forma que no se salgan de esta área del lavabo, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿a qué altura? Bueno, pues eso va a depender más que todo del ancho del lavabo. Yo no les podría dar una medida porque eso va a depender del ancho del lavabo. Hay lavabos que son más grandes, hay lavabos que son más pequeños. Eso ya va a depender del ancho del lavabo más que de una altura promedio, ¿verdad? Ahí ya sería criterio de cada quien. Lo colocamos, los agujeros sobre lo que es la línea que ya fijamos previamente y le hacemos aquí así sus marcas. Así ya vamos a hacer lo que son nuestras perforaciones para colocar nuestro lavabo. Bueno, miren, aquí ya hice mis cuatro agujeros. Ahora sí ya vamos a colocar nuestros taquetes en este punto. Y ya nada más procedemos. Bueno, miren, ahora sí vamos a proceder a fijar nuestras cuñas para el lavabo. Yo siempre recomiendo que le pongan a los tornillos pija una guasa porque la cuña pues muchas veces viene muy delgada o de una calidad pues no muy buena, ¿verdad? Ya con lo que es la guasa queda muchísimo más maciza. Ahí está. Ahora ya nada más vamos a colocar nuestro lavabo aquí en este punto y chequenlo, ya queda macizón. De todas formas, nuestro lavabo en este punto tiene unos agujeros, ¿sí? Estos agujeros hay que colocarle también aquí su tornillo pija. Lo vamos a colocar aquí en la cuña primeramente y luego ya vamos a, con un lápiz, vamos a hacer lo que son las dos señalizaciones, tanto en este punto como en este otro. Para proceder, aquí ya quedaron lo que son nuestros puntos y ahora sí vamos a taladrar y vamos a fijar, para poder fijar nuestro lavabo de una forma más firme a lo que sería la pared. Bueno, miren, antes de colocar nuestro lavabo en la padera, antes de fijarlo en la padera, lo que vamos a hacer es primeramente, para efectos de comodidad y de practicidad, le vamos a colocar tanto nuestra llave mezcladora para el lavabo como nuestra contra de desagüe a nuestro lavabo y también incluso, ¿por qué no? Pues también los conectores flexibles alimentadores para el agua. Esto, pues, para no batallar tanto al momento de hacer lo que es la instalación del lavabo y nada más llegar y fijarlo, porque luego, pues, ahí andas batallando tratando de meter aquí abajo lo que son las llaves mezcladoras o por acá por abajo. Todo lo podemos hacer antes y no vamos a batallar absolutamente nada. Bueno, miren, ahora vamos a colocar nuestra llave mezcladora en nuestro lavabo. La llave mezcladora del lavabo tiene este empaque. Este empaque tiene dos lados. Un lado que tiene unas, pues, que será, cavidades o ciertas formas y el otro lado, pues, hasta cierto punto está liso. El lado que está más liso va hacia la llave, va hacia arriba y el lado que tiene las cavidades, pues, va hacia abajo. Estas cavidades, pues, se supone que ayudan a impedir que el agua que escurra se vaya a colar hacia este punto. De todas formas, ya dependería del criterio de cada quien si le ponen silicón en este punto, incluso si le ponen silicón en la parte interna, se rellenan todo esto de silicón. Bueno, vamos a colocar aquí así lo que es esta pieza. La colocamos aquí en este punto y luego estos, las contratuercas traen un empaque. El lado liso va hacia abajo y el lado rugoso va hacia arriba. El lado rugoso nos serviría para que se fijara de una mejor forma el empaque a lo que sería la parte baja de lo que es el lavabo y el lado liso va a ayudar a que la contratuerca resbale. Aquí ya lo colocamos. Ahora vamos a colocar nuestra contra del lavabo. Miren, la contra del lavabo. La contra del lavabo, mucha gente le coloca silicón en este punto al lavabo. Aquí no tiene caso ponérselo porque lo que realmente hace el sello es el silicón o el empaque que tú le pones en la parte inferior. Vamos a colocar aquí así nuestra tuerca y luego ya colocamos aquí nuestro empaque. Dado caso de que le vayas a colocar silicón, simplemente con colocárselo aquí en este punto va a tener. Ya que colocamos aquí nuestro empaque, vamos a proceder a colocar lo que sería la contratuerca o contrarrosca de nuestra contra. Ya lo colocamos aquí así y ya dependerá también del criterio de cada quien qué tanta cantidad de silicón le pones o si le pones. También depende mucho de la calidad del lavabo. Hay unos lavabos que vienen muy rugosos o de muy mala calidad, lo que sería la boca del desagüe y pues ahí hay que colocarle silicón a fuerza. En este caso, pues es un lavabo que hasta cierto punto se ve bien, así de que yo pienso que simplemente con colocarle el empaque vamos a tener. La otra forma que tenemos de conectar nuestro lavabo cuando solo tenemos una conexión del agua fría es colocar uno de estos conectores en T. Lo alimentamos de este punto y aquí ya se va a dividir en dos. Uno va a alimentar lo que es el receptáculo del agua fría y el otro el receptáculo del agua caliente de nuestra llave mezcladora. Lo colocamos primeramente con la mano hasta el llegue y luego ya después hay que recordar que solo se le debe dar un apretón, un cuarto de vuelta de tal forma de que no echemos a perder lo que es el empaque de nuestro conector. Bueno, miren, ya que colocamos tanto nuestra llave mezcladora como nuestra contra en nuestro lavabo, ahora sí vamos a proceder a fijar nuestro lavabo en la pader. Aquí previamente ya habíamos hecho lo que son los agujeros y ya colocamos nuestros taquetes en la pader y vamos a colocar ahora sí nuestro lavabo aquí en este punto y vamos a colocarle los tornillos ahora sí para dejarlo bien fijo a nuestro lavabo en la pader. Aquí así. Nada más hasta el llegue. ¿Por qué? Porque si ustedes los apretan además van a tronar lo que es la cerámica del lavabo. Vamos a colocar nuestro conector en este punto. Como les decía, solo tenemos agua fría, pues lo vamos a conectar nada más un conector y luego ya procedemos a apretarlo. Hacemos aquí lo que se le aprieta. Después de que abrimos nuestro suministro de agua y que corroboramos que no hay fugas, vamos a colocar ahora sí nuestra trampa de agua. Esta trampa es antimalos olores, hay que dejarle un agú en este punto de tal forma de que aquí se acumule agua y cuando vengan los malos olores por aquí se topen con lo que es el agua y no ingresen por este punto a lo que sería nuestra casa y luego se nos apeste la casa, ¿verdad? Esta la vamos a colocar aquí en este punto con este empaque. Este es un empaque chupón, así se le llama. Hay gente que lo coloca directamente, hay otros que le colocan jabón y hay otros que lo colocan con silicón. Eso ya dependería pues del criterio y de la situación y de la calidad de los materiales que estamos manejando. A mucha gente no le gustan este tipo de trampas corrugadas pues porque argumentan que en estos puntos se les acumulan lo que son impurezas pero eso ya depende más que todo de los hábitos que tú manejes, ¿verdad? Si eres una persona que le gusta mucho escupir, aventar gargajos, pollos, aventar palillos de dientes, aventar cotonetes, todo eso, pues claro que se te va a tapar más rápido. Lo colocamos aquí en este punto y luego ya nada más metemos lo que es nuestra trampa en este otro punto y apretamos lo que es nuestra contratuerca. Ya a criterio de cada quien depende si le pones silicón aquí en este punto o si no le pones. Lo probaría pero pues actualmente en Monterrey no hay agua así es de que ahorita no tenemos agua, no hay forma de probarlo, de echarle agua pues para que ustedes vean cómo funciona pero pues a fin de cuentas esta es la forma de que de cómo se hace lo que es la instalación de un lavabo. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, apórenos suscribirse al canal que es totalmente gratis. Compartan los videos, comenten los videos. Si nos están viendo por Facebook, ahí les encargo que se mochen con algunas estrellas pues para que no nos tumben el canal aquí en Facebook, ¿verdad? Este, y se vaya más para arriba el canal. Les encargo ahí sus estrellas, sus likes. Y bueno, pues este fue un tema más en tu escuela ferretera.